Bueno, uno está hablando de cara al 2024, que si Luis Abinader, que si Leonel Fernández y el capital que le queda a Leonel Fernández, Abel Martínez, que uno interpretaría como un liderazgo emergente, pero que la verdad, por otra parte, uno piensa que nació muerto, porque a Danilo Medina no le conviene que él crezca demasiado. Bueno, muchísimas cosas se pueden especular, pero de cara al 2028 hay dos figuras que creo es de rigor analizar y ver cuál de los dos, primero, heredaron el liderazgo de sus padres, que fueron presidentes cada uno, pero además de eso, cuál de los dos tiene el talento real para llegar a la presidencia. ¿Cuál de los dos realmente es mejor? Yo estoy hablando de Carolina Mejía y hablo también de Omar Fernández, que para mucha gente serían como los principales activos de los partidos Fuerza del Pueblo y del Partido Revolucionario Moderno para 2028. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Quién es? ¿Quién ustedes creen de los dos que tiene el talento y que no se debe al padre exclusivamente? No, pero ¿por qué no debe ser padre? Porque Carolina, o sea, Carolina Mejía, hija de Hipólito, ella se posicionó durante el gobierno de Hipólito, siendo la hija de un presidente. Pero ella era funcionaria en el gobierno de Hipólito. No, 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 claro. Ella era funcionaria. Carolina, recuerden ustedes que una de las primeras cosas que hizo Hipólito Mejía fue nombrar a su hija en el tren gubernamental, la nombró como jefe de asesora. Sí, sí, pero recuerda que eso fue el diccionorífico, pero el punto es... Honorífico, nada. La nombró como jefe de asesora y después la pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores. Jefe de asesores, jefe de asesores. Sí, después la pasó al Ministerio de... a la Cancillería con el asunto de la... de la vaina de R. Casta. Es decir, fue un caso de nepotismo brutal. No, varios, porque puso a ella y puso también a un yerno, a una vaina así. Que yo quiero ver, o sea, que si ella, dic, aspirando a la presidencia, supongo yo que nombrará a todos sus hijos ahí también, haciendo la tradición. Bueno, pero ¿será que lo mantendrá? Porque tiene a su hijo ahí. Su hijo está nombrado en el gobierno. Su hijo está nombrado en el gobierno. Pero claro. ¿Cómo va a ser? ¿Viceministro? Claro, viceministro de la presidencia. Sí. Ah, bueno. Recuerda que este ascendió que supuestamente era posible que él adquiriera un rango superior como consecuencia de los pedimentos de Carolina para aceptar ser candidata a la alcaldía en el Instituto Nacional. ¡Qué Dios mío! Y supuestamente está ahí el hijo para asegurarle a ella que fluyan las bendiciones del gobierno en favor de su candidatura. Mira, el tema aquí, yo no lo veo de esa manera, Maracayo. Del tema de que si se deben o no a sus padres, porque evidentemente van a tener que deberse a ellos. Ellos no pueden quitarse de encima sus padres, que fueron presidentes de la República, son líderes del país político. Ahora, lo que habría que valorar es si están a la altura. Cuando digo si están a la altura es que sus padres, ambos, lograron el éxito máximo de un político, que es convertirse en presidente de la República. Entonces, ¿tienen el perfil para eso? ¿Tienen la preparación para eso? ¿Han cosechado un liderazgo independiente? No necesariamente independiente del padre, sino que apese al padre. Porque recuerda que ser hijo de un expresidente tiene sus bondades, pero tiene muchas desventajas. Muchas desventajas. Porque vienen las comparaciones. Las comparaciones son ociosas. Si tú aspiras a la oposición, ah, bueno, él va suave porque es hijo de Leonel, o porque ella es hija de Puerto. Pero así no gana. Con tú y que hija de Puerto, perdió. Con tú y que hija de Leonel, perdió. ¿Tú me entiendes? O sea, tú estás en un centro gravitacional muy difícil. Inclusive yo pienso, yo pienso que con el apoyo de un líder de esta envergadura, como Leonel o como Hipólito, si ellos te apoyan, como apoyan a sus hijos, y tú no eres su hijo, te va mejor. Te va mejor porque tú no tienes tanto peso de demostrar que tú eres hijo de un líder que fue presidente de la República. Ahora bien, como vemos que va la trayectoria, la trayectoria hasta ahora, Omar es más joven que Carolina, Carolina es mucho más adulta, y por ende empezó primero, empezó de mala manera, porque entró al gobierno su papá siendo presidente. Omar no le pasó eso. Usted puede decir, bueno, no le pasó porque era muy joven, por lo que tú quieras, no le pasó eso. Entonces, la introducción de Omar a la política fue aspirando a un cargo electivo como diputado de Carolina en el primer cargo electivo que aspira en la alcaldía y la ganó de la capital, que es la plaza más importante. Omar se viene a medir ahora en la capital con el tema de la senaduría. Entonces, habría que ver cómo se desarrollan los eventos ahora. Hay que ver cómo le va en la reelección a Carolina y cómo le va en la candidatura a Omar a senador. Ahí tú te vas a dar cuenta. No necesariamente tienen que ganar los dos. Pon tú con cualquiera de ellos, pierda. Habría que ver con qué margen pierdes, porque tú puedes perder con un 35, 40% y perder con un 10. Tú perdiste, pero no es lo mismo políticamente hablando. Mira el posicionamiento que tuvo Rafael Paz, porque perdió ante una Faride, basallante en su momento, pero Rafael Paz sacó 34% en la capital. Tú me entiendes, o sea, no es un mal número. Imagínate que Paz hubiese sacado un 5, 6, un 8%. Eso hubiese sido deprimente. Vamos a ver cómo se comportan electoralmente ellos ahora, en esta contienda, en 2024. Entonces, eso va a definir lo que viene en el 28. Porque, para mí, lo que es evidente en la fuerza del pueblo es que después de Leónel, quien va a ostentar una candidatura a presidencia en ese partido va a ser Omar Fernández. Ahí no hay cabida para más nadie, en la fuerza del pueblo. En el PRM no necesariamente va a ser Carolina, eso es lo que quiere Hipólito. Pero eso no es lo que quiere Luis. Y ese es el gran conflicto que hay internamente dentro de ese partido con esos dos liderazgos. Hipólito hizo a Luis, pero Luis ahora se quiere zapatear y tener su propia estructura y no quiere darle el espaldalazo para atrás a Hipólito con su hija. Para mí, ninguno de los dos tiene méritos políticos para ser presidente de la República. Ninguno de los dos pueden exhibir trabajos sociales. Más allá de eso, en el caso de Carolina, se hija del presidente Hipólito Mejía y la puso directamente a trabajar en el tren gubernamental. Luego, Hipólito Mejía negocia con Luis... ¿Y para ser presidente tiene un mérito social? ¿Perdón? ¿Para ser presidente tú entiendes que debe tener un mérito social? ¿Antes, previo? ¿Un trabajo social que mostrar? Sí. ¿Antes? Antes, claro. Para mí. ¿Qué trabajo social tuvo Juan Bó, por ejemplo? Mucho. ¿Social? ¿Antes? ¿Cuál? Claro que sí. Dame un ejemplo, dime cuál. Pero muchísimos trabajos sociales. ¿Antes de ser presidente, cuál? Solamente con el hecho de resistir al Trujillato y de formar un partido para derrocar al Trujillato, o sea, por Dios, Mario. No, pero tú me hablas. ¿Leonel, cuál tuvo antes del 96? Yo creo que Leonel sí tuvo sus méritos porque Leonel formó parte de un partido minoritario, un partido donde logró escalar dentro de su partido. ¿Igual que Omar? No, no, Omar no. ¿Está en un partido minoritario? Mira, 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 mira. Omar, 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 Omar se decide, o sea, se decide aspirar por un cargo público dentro de su partido con la imposición de su papá de decir, este es el candidato. Ni pasó por primaria ni nada de esa mierda. Este es el candidato. Leonel Fernández, que le sacó un 50% en la primaria al candidato de la facción de Danilo Medina, un 50%. Con ese 50%, evidentemente, a cualquiera que Leonel eligiera como, este va a ser mi diputado, iba a ganar. Iba a ganar. Eligió a su hijo, sin ningún mérito, sin ningún trabajo político que mostrar. Lo eligió y fue diputado, es diputado de la República. Ahora, ese partido que formó Leonel Fernández, como su dueño, está marcando un 30% en las encuestas. Tiene a una senadora, como su líder. Tiene a una senadora actual, como Faride, desmeritada por ella misma. Y eso hace que Omar Fernández tenga altas posibilidades de alcanzar la senaduría, nuevamente sin ningún mérito que demostrar. Sencillamente porque tiene a su padre como dueño de un partido que tiene un 30% en las encuestas y una competidora que está desmoralizada. Es decir, tiene grandes oportunidades sin hacer casi, sin hacer nada. Dice tú. Para ser senador. Dice tú. Bueno, es lo que yo creo. No, yo puedo aspirar si fuese hijo de Leónel Fernández y yo gano también. Ajá. Y tengo muchas posibilidades. Igual que este muchacho que no tiene, este muchacho no tiene nada que mostrar. Igualmente Carolina. Nada que mostrar. Carolina, luego de llegar al poder como funcionaria a través de su papá, que la nombró, una vez el papá en el 2012, después de las elecciones del 2012, que hace una negociación con Luis Abinader para crear un partido nuevo, le dice a Luis Abinader, vamos a crear un partido nuevo, pero a mi hija me la pone como vicepresidente, como candidata a la vicepresidenta. ¿Qué había hecho Carolina Mejía para ser candidata a una vicepresidencia? ¿Qué había hecho? Ser funcionaria del gobierno de su papá es un claro ejemplo de nepotismo. Eso es el mérito. Nepotismo no. Te voy a decir una cosa. Fuerzas electorales. Hipólito Mejía y Hipólito Mejía. Fuerzas electorales. Fuerzas electorales, así, liderazgo electoral. Eso es liderazgo electoral. Sí. Y eso nosotros tenemos que aceptarlo. Pero que eso es la política y así, es con liderazgo, es con poca. Sí, no, la política de este país. La política de este país es así. Y con Hipólito, su hija trabajó políticamente. Toda la estructura de Hipólito Mejía en el PRM conoce a Carolina. Y Carolina trabajó políticamente en la política. Y a Doña Rosa también la conocían. No, no es igual. No la conocían igual. Carolina estaba fajada con Hipólito ahí. Armando estructura a nivel nacional. Lo que yo te digo. Ella, que es hija de Hipólito, que tiene la lucha de su papá, pero se fajó a trabajarlo. Señores. Por qué no está el otro hijo de Hipólito? Muy bien. Y está Carolina. Muy bien, miren. La figura de Omar Fernández y Carolina Mejía representan un peligro para la democracia dominicana. Un peligro. ¿Por qué? Porque son dos proyectos de dos expresidentes que tienen una visión de dinastía. de dinastía, de poner a su hijo en el poder y después eternizarse en el poder y los hijos de sus hijos. Los dos tienen... Yo no diría que los dos. Yo diría que Abinader también. Primero, ¿con cuál? ¿A cuál? Leónel Fernández puso su mirada en futuro a su esposa. A su esposa. Y le dio presupuesto para que trabajara en eso. A su entonces esposa. A su esposa, Margarita Fernández. Lo que pasa es que hubiera un problema y ustedes saben. El hijo creció y bueno, apuesta por su hijo. Hipólito Mejía desde primera lo tenía con Carolina desde que llegó al gobierno. La tenía para eso. Hasta ahora. Este señor, Luis Abinader, que ha dicho que ha pactado con todo el mundo y que no, que en el 28 ya yo no voy más. Este señor está trabajando con su esposa también. Está trabajando con su esposa. Entonces aquí lo que hay es un proyecto de que estos políticos no quieren soltar. Entonces, en detrimento de políticos que sí han hecho un trabajo social, que sí se han preparado, como por ejemplo, el caso de Paliza, señores. Paliza es un niño, fue un niño prodigio. Gran cosa. Un niño, o sea, un joven que venía haciendo política de niño con una mente brillante y fue escalando, escalando posiciones y que se topó ahora con esa barrera de esos deseos dinásticos de estos tipos y ahora tiene que estar bajo la sombra de Luis Abinader. No, no, no. Y se perdió ese capital político. No, se perdió, no. Se perdió ese capital político. Se perdió eso en eso, se perdió para eso. Ahora tú mire de lo siguiente. Tú, yo no sé, tú eres de la persona que calcula el liderazgo político como que parte de lo correcto electoralmente hablando es que un político que tiene un liderazgo que lo ha trabajado en 20 años tiene que soltarlo y desecharlo y tirarlo a zafacón. Soltarlo. Eso es lo que tú propones porque el poderito mejilla... ¿Qué liderazgo político ha tenido Carolina y Omar Fernández? Su papá. Pero es que no es su papá, porque sean hijos de... No es porque son hijos que lo han trabajado, hermano. Pero que no han hecho nada, Mario Herrera. que tú estás hablando de la boca sin saber. Carolina Mejía, ven, que te voy a informar que tú evidentemente no sabes lo que estás hablando. Carolina Mejía, Carolina Mejía ha trabajado con Hipólito en la estructura política a nivel nacional desde antes de que Hipólito fuera presidente. Su hija ahí. No así sus hijos varones, por eso Carolina, que es la hembra, es la que está ahí porque ha estado al frente de eso. Omar se preparó y se formó profesionalmente para trabajar política con su papá y desde que tuvo la mayoría que adquirió la experiencia ya como abogado, incursionó en la vida política ahí con su papá y empezó a trabajar, empezó a movilizarse, él formó un movimiento apoyando a su papá como candidato político. En el 2019. No fue en el 2019. En el 2019 que se metió a política. Él mismo lo ha dicho, en el 2019, él dice, yo no estaba en política, pero en el 2019 cuando yo vi que el presidente Daniel Medina quería eternizarse y reformar la constitución, me llegó el patitismo. Hizo un movimiento para apoyar a su papá directamente porque yo estaba en política. pero no es como tú quieras Maracayo que la política así saltó en un movimiento porque tú tienes que entender él es hijo de Leónel y donde quiera que vaya lo van a reconocer por eso porque es hijo de Leónel. Ahora, eso no lo convierte en un líder político. ¿Qué él hizo? Armó un movimiento político. Hizo una estructura política. Él. Y luego le ofrecieron a Omar por ejemplo ser diputado nacional y no lo aceptó. Prefirió correr con la nuez de su papá. Corrió para que votaran porque tienen que votar por él. No es de boca. Igual que Carolina. Carolina aspiró aquí en la alcaldía en el Instituto Nacional. Obviamente con la nuez de su papá. Pero tienen que votar por ella. Tienen que aceptar la estructura. Tú sabes cómo son las estructuras. Tú sabes cómo mira cómo son las estructuras. Mira lo que está pasando en el PLD. Tú sabes cómo son las estructuras. En el PLD para la senaduría no salieron a aspirar como tres. ¿Cuánto marcaban? Del PLD. Y eso no es porque te pongan un partido. Tú tienes independientemente de la estructura tú tienes que trabajarlas. Y tú tienes que tener un liderazgo y construirlo. Y que sea la gente receptiva contigo. Si no, no te van a apoyar. Aunque tú seas hijo de Macandie. No te van a apoyar. No lo van a hacer. Tú tienes que esa estructura tiene que asumirte. Y para asumir tiene que ser un trabajo político. Y para que ese trabajo político resulte ningún trabajo político hay que hacer. Para que esas estructuras te asuman solamente tienen que el líder dar la orden. Eso es mentira. Asuman a mi hijo que es el que va. ¿Quién dio la orden para que asumieran a Danilo? ¿Quién la dio? ¿A Danilo? Sí. Pero yo estoy hablando de Danilo Medina. Un ejemplo. Pues tú dices... No, Danilo Medina hizo mucho más trabajo que Carolina. Pero que yo te llora porque tú dices a ti no. No tiene que ser trabajo. Toda la vida. Toda la vida. Eso no se compara. Por Dios, no. Pero que el propio Leonel... Él dice que la única forma es que el líder te diga a ti que la suma. No hay otra forma. Es lo que ha pasado con Carolina y con Omar. Y con Omar... Y yo no he trabajado. Yo le voy a decir una cosa. No tiene mérito para estar donde están. Yo le voy a decir una cosa. El tema se propuso de ellos dos pero para mí el que tiene el talento y el que debería... Diablo, tal vez la voy a jugar. El que debería ser presidente en el año 2028 en un retorno triunfal del PLD debe ser Juan Ariel Jiménez. Ese es el hijo de un gran dirigente que tiene un camino propio. que se la juega. Vayan a la cuenta de Twitter. Lean los artículos de Juan Ariel Jiménez. Cómo él sin demagogia, sin populismo, dice cosas acertadas que hace este gobierno inclusive y dice los disparates que ha hecho. Y que cuando tú lo lees realmente puedes identificar que en el futuro puede tener un proyecto de nación. Esos dos hijos de los... de ex presidentes, hijos de reyes, no tienen realmente una propuesta de nación. Tú le preguntas sobre problemas nodales del país, qué van a hacer y no te pueden decir absolutamente nada porque son... porque son candidatos de esta época. Son solamente de portada, son solamente de... de... de views, de vainas así. Omar Fernández, en el caso de Omar Fernández, Omar Fernández no tiene nada que decir. Y mejor me callo porque realmente de la familia Fernández él no era el activo. Él no era el activo. ¿Quién era? Él no era el activo. No lo voy a decir porque a esa persona la conozco y le tengo mucha estima. Pero el activo realmente no era él. De la familia Fernández. y darle me gusta sobre todo para que este proyecto siga creciendo.